Vamos a tener a continuación las palabras de una compañera que viene de Chihuahua, que viene de una organización de Chihuahua, el Centro de Derechos Humanos de la Mujer. Mi nombre es Mara, la Teresa Piedra, estoy en el ciudad de Popper, Chihuahua, representando a todas nuestras compañeras. Nos encontramos ahorita aquí en la lucha, porque en Ciudad de Popper y en todo Chihuahua, el gobierno dice que no hay desaparecidos, dice que son mentiras, que estamos mintiendo, el gobierno no nos ayuda, hemos pedido ayuda por todas partes, y el gobierno solo dice que en Popper, en Chihuahua, no hay desaparecidos. Pero día con día, día con día, hay levantones, hay desapariciones. Y vamos a pedir justicia, pedimos ayuda, en fiscalía, en todas partes del Estado de Chihuahua, y no nos quiera que nos cierren las puertas, como nos lo han hecho un paración de la pierna. Que hemos estado ahí, y no nos dejan entrar. Estamos ahí, representando a todas nuestras compañeras, y el señor Duarte se da la tarea de cerrar sus puertas para no dejarnos evitar, porque somos unas personas que solo mentimos, y que dice él, no hay desapariciones, no hay levantones, que en Ciudad Guadalajara y en toda Chihuahua, está lleno de desaparecidos. Y día con día, siguen los levantones. Y el gobierno no los quiere oír, el gobierno no los escucha, el gobierno nos corre de las puertas del palacio de gobierno. Ahí, solo nos dicen que somos unos mentirosos, que lo que hay, nosotros lo inventamos, que no hay desaparecidos. Pero sí, señor gobernador del estado de Chihuahua, yo le digo, en la lucha, por todas estas madres que nos encontramos aquí, hoy, en el Día de la Madre, festejando, estamos pidiéndole a todo el gobierno del país, Peña Nieto, escúchenlos, escúchenlos, porque en Chihuahua hay muchos desaparecidos. Pero yo, para ellos no, somos unos mentirosos, como nos lo han dicho. Y con ustedes, aquí les digo a todas mis compañeras, que estamos, pues en esta lucha, porque ya somos una familia, estado con estado. Pero sí, al gobierno de Chihuahua, escuche, que no será el sordo, que no digan que en Potem no hay desapariciones, que en el estado de Chihuahua no hay desapariciones. Claro que las hay, pero se hacen los sordos, se hacen los ciegos, todo el gobierno de Chihuahua. Gracias. ¡No están solas! ¡No están solas! ¡No están solas! ¡No están solas!